Aunque la principal razón por la que llegaron al puerto de Veracruz fue a descansar, algunos turistas aseguraron que mantienen las medidas preventivas contra el COVID-19, como es el uso de cubrebocas para evitar contagios. Sobre todo prevenir, más que no lamentar. Yo creo que en todos los establecimientos piden el cubrebocas, el uso del gel, el distanciamiento entre con las personas, pues hasta donde más se pueda se cuida uno. Ah, no, pues estamos con cubrebocas ahorita porque estamos aquí tomándonos una cervecita, pero sí andamos con cubrebocas todavía. Señalaron que mientras están en lugares como la playa, toman otras prevenciones, como la sana distancia. Como estamos en familia, digamos que no lo traemos, pero ya cuando estamos en el autobús o en el micros o en el hotel, digamos, ya hay que manejar el cubrebocas. Perfecto. Sí, las medidas como deben de ser. Aseguraron que en Veracruz han percibido un ambiente tranquilo en lo relacionado con la pandemia en comparación a sus entidades de origen, pero aún así seguirán las recomendaciones del sector salud y con ello disfrutar de sus vacaciones. Abraham Nazar, RTV, más noticias.